Buenas tardes, soy la doctora Rosalinda Gutiérrez Hernández. Estamos dentro de la evaluación de carteles en las jornadas número 35, las jornadas médicas y también 55 aniversario de la Fundación de la Escuela de Medicina. La verdad que este tipo de escenarios favorece mucho la investigación básica para los alumnos del área de la salud y pues nos da alegría ver en este caso que varios alumnos estén emocionados por participar en esta serie de escenarios y más que nada la forma presencial porque es estar defendiendo linfografías básicas que permiten en ese caso que se vayan haciendo un poquito más sólidos los conocimientos que tienen sobre temas relacionados de la salud. Al menos lo que yo he visto en el día de hoy han sido propuestas en función de ver cómo la pandemia ha modificado ciertas conductas en función de las patologías y cómo es que la planificación familiar puede impactar también y estar presente antes y después del confinamiento. En el área de la salud siempre se está innovando, siempre se está mejorando, ya sea un procedimiento o una técnica y pues obviamente que la forma en la cual impacta a las personas pues también tiene mucho que ver. De inicio creo que la pandemia nos quitó mucho la seguridad y más que nada los alumnos la seguridad por exponer, pero este tipo de escenarios favorece para que se vuelva a tener esa competencia y que sean capaces de poder adquirir la fortaleza necesaria o las habilidades necesarias para poder perder el miedo a hablar en público que es lo importante acerca de la formación en los pregrados. La verdad invitar más que nada a toda la población que se den vuelta cuando se presentan proyectos de este tipo, congresos, seminarios, cursos, porque es muy enriquecedor independientemente de la área en la cual estemos, se enriquece mucho y se fortalece el contar con escenarios de este tipo para que se vean los avances o los trabajos en los cuales los alumnos están participando.